Volvemos al centro de la ciudad a exteriores con nuestro móvil, allí está Julio Kloppenburg con un accidente en el centro. Julio, contame. Muy bien, muchísimas gracias. Deciré pleno centro de la ciudad de Córdoba, la esquina 27 de abril y San José de Calasans, uno de los lugares más transitados a esta hora de la mañana con gente que va rumbo al trabajo, a la ciudad universitaria. Aquí se produjo en horas bien tempranas un accidente, un taxi que terminó prácticamente incrustado en el edificio de la esquina con una motocicleta cuya conductora, de acuerdo a lo que ha trascendido, se habría golpeado bastante como consecuencia de este duro golpe. Una cuestión que nos llama poderosamente la atención, mientras vemos a la gente de policía judicial trabajando con las distintas pericias, el lugar donde han quedado los cascos de las personas que tripulaban la motocicleta. De acuerdo a lo que ha trascendido, estarían golpeados, fueron asistidos por el servicio 107, pero no habría mayor gravedad en cuanto a las lesiones que han recibido. Eso sí, se está trabajando y se ha cortado todo el trayecto por la calle 27 de abril, uno de los tramos, por cierto, más transitados, insistimos, para salir del centro de la ciudad o yendo hacia la zona de Alberdi. Dicho sea de paso, a esta hora están trabajando con normalidad los remises a destajo y también los taxis. En materia de taxímetros, hay que considerar que en su mayoría son todos propietarios de los vehículos como consecuencia de una protesta que los choferes empleados de cada una de las unidades para trabajar en las calles de la ciudad de Córdoba estaban realizando una medida de protesta. Pero como se puede ver, taxis, lo que ha sido una constante desde que empezó toda la protesta de la gente de la UTA, están trabajando a destajo como cada mañana para tratar de llegar a los lugares de trabajo o a los sitios donde los cordobeses tienen que asistir a esta hora. Más allá de todo esto, insistimos, taxis y remises trabajando con normalidad. Volvemos en instantes con otros temas.